Vamos a abrir la palabra en Génesis capítulo 1 verso 1 Génesis capítulo 1 verso 1 Dice la palabra en el principio creó Elohim los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Ojo con eso, diga conmigo, desordenada y vacía Vamos a trabajar ahí, diga conmigo, desordenada Y vacía Y las tinieblas Diga conmigo, desordenada, vacía y con tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Y dice la palabra y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas ¿En donde se movía el espíritu de Elohim? Sobre la faz de las aguas ¿Cuál es el elemento donde el espíritu santo se mueve? El agua El agua Por eso Yeshua que dijo Si tú supieras quién es el que está hablando contigo Tú le pedirías a él y él te daría agua de vida Entonces el agua Entonces el agua tiene mucho que ver La imagen del caos Habla de un principio Bereshit Génesis Principio Bereshit Creó los cielos Y creó la tierra Todo lo que el eterno hace lo crea perfecto Usted era Usted cuando fue creado El eterno lo hizo bonito El problema fue que se volvió feo Pero todos ustedes eran bonitos cuando nacieron ¿Sí o no? Pero después ustedes se volvieron feitos Se arrugaron Se desordenaron Todo lo que el eterno hace Lo hace perfecto Está agarrando la onda Entonces porque en el verso 2 Aparece un caos Aparece un desorden Aparece un vacío Y eso es Lo que los teólogos no han podido explicar Hay muchos comentaristas Muchos que son doctores en divinidades Exégetas Erudictos de la palabra Y muchos Llegan a la conclusión De que de Génesis 1 a Génesis 2 Hay un periodo desconocido Que no conocemos Y nunca se escribió referente a eso Y ese periodo se llama La era de los arches Diga conmigo La era de los arches O la era de los ángeles Ustedes saben que Adán aparece ya en el capítulo 2 Entonces hay una creación pre-adámica Por eso es que en Marte se ha encontrado agua Por eso usted oye que los dinosaurios Tienen 17 mil millones de años Y usted dice Pero el rabino es mentiroso Porque yo fui al museo de México Y encontré un fósil de un mamón Que tiene 17 mil millones de años Y el rabino dice Que estamos en el 5.774 Que es el calendario Desde Adán para acá Entonces usted dice Hay contradicción Pero lo que usted no sabe es Que hay una era que es pre-adámica Y es la era de la dispensación de los ángeles Diga conmigo La dispensación de los ángeles Y en esa dispensación Fue una dispensación de luz Fue la dispensación del famoso Del gran admirado De la vasija de luz Llamada Eliel ¿Cuántos se acuerdan de Eliel? Portador de luz La era De los arches La era de los malajín Todavía Adán no había nacido Todavía Eva no había nacido Y es la era pre-adámica Aló Pero de pronto En la creación En el verso 2 Esa era de luz Esa era De ángeles Se apaga Hay un desorden Hay un caos Y por eso es que usted En el libro de Isaías Usted va a encontrar En Isaías Que el Señor le dice A Satán Tú fuiste El que pusiste Al mundo Como un desierto Y a los presos Nunca le abriste la cárcel Cuando se habla De Hasatán De Eliel Cuando en Isaías El Eterno Habla del Diablo Él inicialmente No se llamaba Diablo Ni se llamaba Hasatán ¿Cómo se llamaba? Eliel ¿Qué quiere decir? Portador De luz Y cuando el Eterno Empieza a hablar de él Dice tú Que debilitaste A las naciones Tú Que pusiste Al mundo Como un desierto Y a los presos Nunca Le abriste La cárcel Diga conmigo Dos características Pusiste al mundo Como un desierto Y a los presos Nunca Abriste La cárcel ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos Un personaje Que en el Capítulo 8 De Juan De Juan Verso 44 ¿Qué quiere decir La palabra Principio En griego Génesis Y dice la palabra Que Yeshua Le recriminó Le habló Le dijo Ustedes son hijos De vuestro padre El diablo Porque lo deseo De vuestro padre El diablo Lo querés hacer Él ha sido Un homicida ¿Desde dónde? Desde el principio ¿Cuál fue el homicidio Que cometió Satanás En Génesis? ¿Cuál fue el homicidio Que cometió Que cometió A Satanás En Génesis? Bueno En el verso 2 Comienza un caos Comienza un desorden Y dice la palabra Que después Que el Señor Creó los cielos Y la tierra Y hubo una dispensación Y una era perfecta De luz Alguien Puso el universo Como un caos Lo desordenó Aló Lo destruyó Lo puso en tinieblas ¿Y quién fue ese Protagonista De ese hecho? ¿Quién fue el actor De ese hecho? La vasija De luz Que se descarrió La vasija De luz Que se apartó Entonces Vemos claramente Que detrás De ese desorden De ese caos De ese vacío Hay un protagonista ¿Cómo se llama? Porque tú Has sido un homicida ¿Desde dónde? Desde el principio ¿Qué quiere decir? Principio Pero si dice la palabra En el principio Creó el oído Los cielos Y la tierra Pero ese principio Hermoso Ese principio Maravilloso Fue Fue desordenado Por un ser Que se descarrió Y se volvió Hostil ¿Y cómo se llama? Hasatán ¿Cuál es la característica De Hasatán? Robar Matar Destruir Tú que debilitabas A las naciones Tú que a los presos Nunca le abriste la cárcel Tú que colocaste Al mundo Como un Desierto Entonces ¿Cuál es la característica De Hasatán? Debilitar ¿Cuál es la característica De Hasatán? Desordenar Colocar las cosas Como un desierto Destruirlas ¿Y cuál es la característica De Hasatán? Nunca Abrirle La cárcel A los presos O sea Atar Amarrar Destruir Encerrar Y cautivar Al ser humano Eso es lo que hace el diablo Dice la palabra Y la tierra estaba Desordenada Y la tierra estaba vacía Y dice la palabra Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo ¿A dónde mandó Yeshua a los demonios? ¿A dónde los demonios le decían a Yeshua Que no lo fuera a mandar? Al abismo Es la primera vez Que de una forma Implícita No explícita De una forma tácita No expresa Se habla de un lugar Vacío De un lugar Tenebroso De un lugar Oscuro Es la primera vez Que en la Biblia Se habla de un Tahu Y de un Bahu De un lugar Sin fondo ¿Me está comprendiendo? Entonces Yo quiero en esta tarde En este Chabad Perdón Hablarle de tres cosas Hablarle Del desorden Hablarle del vacío Y de hablarle De las tinieblas Son tres cosas Que el diablo Hace en la vida Del ser humano Son tres cosas Con las cuales Satán trabaja Aló Dice la palabra Y la tierra Estaba que? Desordenada Vamos a hablar Del desorden Dice la palabra Que todo lo bueno Procede del padre De las luces Pero todo lo que Es desorden Todo lo que No tiene coherencia Todo lo que No tiene estética Ni belleza Todo lo que Está descoordinado Eso No proviene Del padre De las luces Sino de Hazatán ¿Qué es lo que Hace Hazatán? ¿Cuál es la característica De un demonio? Desordenar Descoordinar ¿Qué es orden? Cuando todo Es ubicado En el lugar Que le corresponde ¿Qué es desorden? Cuando tú Quitas algo De un lugar Que le corresponde Por naturaleza Y entonces Queda Desordenado ¿Qué es lo que Hace Satanás? Descoordinar Dañar Desordenar Cuando dos Homosexuales Se están casando Eso es un desorden Cuando dos Mujeres Se están casando Eso es un desorden Cuando dos Hombres Se están casando Es un desorden Aló Y podemos Hablar En esta noche De lo que Es el desorden Todo lo que Es desorden No proviene Del padre Proviene Precisamente De alguien Que estableció El desorden En el universo Yo quiero Poner Un ejemplo En los evangelios Yo les hablé Una vez De lo compatible Y de lo incompatible ¿Qué fue lo que Pasó cuando El demonio Salió del gadareno? ¿Para dónde se fue? A buscar que Lo compatible con él ¿Qué fue lo que Buscó el demonio? Los puercos Ojo Cuando no te bañas Ojo Cuando no te arreglas Ojo Cuando no te lavas Bien los dientes Ojo Cuando no te peinas Ojo Cuando no levantas El popó del perro Los orines del perro Ojo Cuando no Hacias la habitación Hello Ojo 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 ¡Gracias!